Mi cumpleaños fue el día 4 de febrero y bueno, pues os voy a enseñar los regalos Os voy a decir quién me lo ha regalado y qué día me lo ha regalado, ¿vale? Para que así, pues, tengáis una idea Entonces vamos a empezar por el regalo que me hicieron mis padres Nada más levantarme el día 4 de febrero Me trajeron el desayuno a la cama, me hicieron creps con Nutella, muy ricos Y después me... me dieron el regalo Me dieron... Esta caja de bombones Evidentemente con bombones, pero ya me los había... ya me los he comido Y después ya me dieron el regalo estrella Que fue este Huawei Stand G620S en blanco Los recomiendo muchísimo, la batería no se termina jamás O sea, ahora son las 8 menos 10 de la tarde Lo he estado usando durante todo el día y aún me queda un 70% de batería O sea, no se gasta nada Tiene muchísima... bueno, muchísima... 4 GB de memoria interna o algo así Y después sí se le coloca la SD y todo el rollo ese Pero bueno, que recomiendo mucho este móvil Así que pagadme los de Huawei, pagadme porque os he hecho... cosa de esta Colaboración o lo que sea Yo que sé... vale, después... Mi novio me regaló este peluche super cuco de unicornio Vale, me lo regaló el día 6 de febrero Caía viernes, ese día 6 Quedé con él y me dio el regalito Porque no se atrevía a llevar un unicornio al instituto Porque decía que le iban a pegar Y me lo dio el viernes que quedamos por la tarde Y ya... aquí está Me encanta, o sea, super cuco, super... Suave Me encanta Y me lo dio encima, me lo dio envuelto Con este papel Es puro amor, ¿vale? Y la historia es que yo le dije Si quieres enamorarme del todo Tienes que darme mi regalo de cumpleaños envuelto en papel de Peppa Pig Y él me dijo, vale Y yo no me esperaba que fuera para tanto Ni que me lo fuera a envolver Yo se lo dije en plan broma Y llega, me da el regalo Yo veo que está envuelto en papel de Peppa Pig Porque yo llevo mucho tiempo diciendo No, es que a mí me encanta Peppa Pig No os metáis con Peppa Pig Y al final es que a lo mejor está en la tele Y me pongo a cambiar y veo Peppa Pig Y a lo mejor lo dejo y me pongo a verlo O sea, que en realidad es como que me gusta un poco Lo veo tan ridículo Pues que me gusta Sin ofender a los que os gusta Peppa Pig de verdad Porque a mí digo que me gusta de verdad O sea Papel de regalo de Peppa Pig O sea, lo mejor del mundo Ha vibrado el móvil Ah, no os he enseñado el móvil Porque es con lo que estoy grabando Pero bueno Me dice, me recorrí media... En la ciudad que vivimos Me recorrí media ciudad En búsqueda del papel Porque no lo encontraba por ningún sitio Y yo en plan ¡Oh, qué mono! Me han regalado papel de Peppa Pig Y lo he buscado por toda la ciudad Bueno, esa es la historia Después, el día 7 El sábado Un sábado Celebré mi cumpleaños con las amigas Y invité a 5 chicas ¿Vale? Más yo 6 Éramos 6 Y bueno, las invité a la bolera Y nos lo pasamos súper súper bien Y me dieron regalitos Que todos y cada uno de ellos Me gustaron todos O sea, os lo digo en serio Es la primera vez que me gustan todos los regalos Primero voy a empezar por lo que me hicieron Unas amigas Dos de ellas Que se llamaban Mireya y María Que El regalo iba En esta bolsita Bueno, y otra cosa que nunca había en la bolsa Y Me encantó Para mí la bolsa en la que iba todo Ya es como un regalo Y después, a ver Es que lo he sacado O sea, no está dentro de la bolsa ahora Lo primero que me regalaron Fue esta agenda de la Gorjus Esta muñequita me encanta Me puedes regalar lo que sea de esta muñequita Que me encanta ¿Vale? Entonces, bueno, pues Esto Me encanta ¿Vale? Me encanta No tengo más que decir Es como una agenda Está todo hecho con muñequitas Y al estilo de Santoro O sea Me encanta Y después Este Venía en esta cajita súper cuca Y Este collar También de Gorjus No sé si lo estaréis viendo Pero también me encanta O sea Súper así vintage Me gusta mucho Y este mismo día Me lo puse Lo llevé puesto Y después ya Dos washi tapes Que mi amiga Mireia Que es una de las que me regaló Este regalo Evidentemente Me sabe que Yo hago scrapbooking Y a lo mejor Incluso está viendo este vídeo Así que Un beso Yo creo que fue ella Porque María No creo yo que supiera esto Que me gustan El scrapbooking Perdón Dos washi tapes Súper bonitos Creo que este Lo estoy enseñando del revés Este es de los días de la semana En inglés Súper bonito Me encanta Y este Pues tiene como una imagen Un poco extraña De color rosa Y también me gusta mucho Se lo había visto a bastante gente Y no lo había comprado Porque no lo había encontrado En ninguna tienda Nina Cuando me lo regaló Me encantó Y ya el último regalo Que me hicieron ellas dos Fue Esta cosa de aquí O sea Es Me encanta Mirad Es un carpesano De la marca Carolina Catalina Perdón Perdón Catalina Estrada Y Es que en serio Me encanta Mis amigas me dicen Que porque no lo llevaba a clase Bueno Mis amigas Una amiga Me dijo que porque no Me lo llevaba a clase Porque era súper bonito Y yo dije que no Porque esto Si te lo empiezas a meter Todos los días En la mochila Al final va a acabar Con todas las esquinas rotas Todo esto de aquí roto Las anillas al final Se rompen De tanto abrirlo y cerrar Que es lo que me pasa a mi Todos los años Con todos los carpesanos Que llevo Que cada año Yo me cambio el carpesano Porque acaban Hechos Acaban mal Vale Entonces bueno Pues seguramente Me lo dejaré para los intercambios De ATC O para organizarme Un poco No sé Para organizarme en el scrap Vale Bueno Después A ver Este Este libro Es el llama After Y bueno pues Yo vi Que bastante gente Se lo había leído Y le había gustado mucho Así que Pues se lo pedí A una amiga Y bueno Este libro También es regalo De dos amigas Que se llaman Lorena y Paula Que Paula a lo mejor Están viendo este vídeo También Así que Un beso para ti también Y Ha sonado un beso Un poco en plan En plan Desatascador De esos que hacen Un bup Pues eso Bueno Esto Me lo regalaron a medias Pero bueno Aparte Paula Me regaló otro regalo Evidentemente Es que hoy estoy Un poco para allá Que os lo enseñaré Al final del vídeo Porque tengo que ir a cogerlo Así que os lo enseñaré Al final Y ya está Y también que me encanta Este libro Aún no me lo he leído Pero Me lo leeré Y me tiene que encantar Seguro Después La última amiga Que me queda Se llama Amalia Lo primero me dio Esta carta Súper bonita O sea Lo que pone Es súper bonito Evidentemente No os lo voy a leer Porque No os hace falta Saberlo O sea Ni siquiera se lo enseña A mis amigas Os lo voy a enseñar A vosotras Pues Como que no Más que nada Porque no os conozco Pero Os quiero igualmente Toda la gente Que ve mis vídeos Bueno Es esta Su dadera de aquí Su dadera Sin capucha Bueno Es súper bonita Me encanta Pone All you need is love Todo lo que necesitas Es el amor Creo que significa eso All you need is love Is love Todo lo que necesitas Es el amor Pues sí Significará eso Me encanta Está súper chula Aún no me la he puesto Pero me la pondré pronto Vale Ah es verdad Y después Invité a otra amiga A mi cumpleaños Pero no pudo venir Porque era El cumpleaños de su primo Esa amiga se llama Sara Un besito para ti también Y no pudo venir Pero Me Me dijo que Por haberla invitado Que ya Yo iba a recibir regalo Aunque no viniera A mi cumpleaños Me iba a dar un regalo Y yo le dije que no Que no hacía falta O sea Sin venir a mi cumpleaños ¿Para qué me quiere dar un regalo? Pero bueno Ella se empeñó Y me trajo un regalo Me trajo este bolsito Para las fallas Súper mono Para Pues cuando vas de fallas Vas en plan Con un pañuelo de fallera Y el bolsito Es súper mono Para las fallas Porque no te lo vas a poner Para ir de normal Pero para las fallas Para llevar el monedero Y el móvil Está súper chulo No sé si el móvil cabe Creo que sí Pero no pasa nada Bueno No lo sé Y también me regaló Una bolsa de palomitas De estas que Ya vienen para comérselas Ya me las comí Evidentemente Nada más llegar a casa Me las comí Y un chupa chup Que después de las palomitas Me comí ese chupa chup Y una moneda de chocolate Que me la comí En el patio Cuando me dio el regalo ¿Vale? Y eso es lo que me regalaron Mis amigas Después Ya iríamos a mi familia Mi familia Principalmente Mi tito Javi Tita Mari Marta y Julián Me regalaron En esta cajita Que bueno 50 euros ¿Vale? Lo que me suelen regalar siempre Muchas gracias Después Tita Pili Tito José Pablo Yugo Me regalaron Otra cajita Y dentro de la cajita Me dicen Es que no teníamos dinero Entonces te hemos comprado Una bolsa ¿Vale? Y bueno Pues esta es la bolsa Acuastar Comprada ahí ¿Vale? Y yao Y entonces Me puse a buscar Por la bolsa Y vi que aquí había Un bolsillo Y lo abrí Y pues Aquí estaban Los he destrozado Un poco Bueno Otros 50 euros Que es lo que me suelen regalar Mi familia Porque yo pido dinero Y después yo ya me compro Lo que me dé la gana ¿Sabes? Porque si no A lo mejor me compran Algo que no me gusta Y ya han fastidiado el regalo Porque yo aún así Tengo que decir que me gusta Pero ya lo han fastidiado Y así me dan dinero Y yo me compro Lo que me dé la gana Lo que me apetezca Comprarme en ese momento Y eso ¿Vale? Bueno Y después Mi Yayo Mi Yayo Mi Yayo Mi Yayo Pilar Y mi Yayo Pepe El guapetón Me regalaron Un sobrecito Súper cuco Ahora todo es cuco Para mí No sé por qué De las princesitas Así lo decoraron Con pegatinas De las princesas Y pusieron Con mucho carillo De los Yayos Pilar y José José y Pepe Es el mismo nombre Creo que me he tomado algo O no sé Y eso Dentro del sobre Otros 50 euritos ¿Vale? Y después ya Mi La prima de mi madre Que es mi prima segunda Y su marido Mi prima Sonia Y su marido Shashi Me Regaló esto Que es una pila de cosas Así que os la voy a ir enseñando Porque está muy chulo todo Qué raro Qué raro Que se me caiga algo al suelo Qué raro Que se me caigan dos cosas al suelo A ver vamos Vamos a intentar Que no se me caiga nada Primero Esta bolsita con Pajaritos Son pequeñitos Y de colorines Y los aprietas Y son como de ¿Cómo se llama esto? Bueno Como de tela Es que no O sea La textura No sé cómo No sé cómo decirla Bueno Y después Estos maripositas de madera Que me encantan también O sea Las mariposas A mí me puedes regalar Lo que quieras de mariposas Que me va a gustar Tanto como si son vintage Como si son ¿Cómo se llama? Freestyle El estilo que sea Me va a gustar Después este paquete De tres washi tapes De estrellitas de colorines De estrellitas rojas Con el fondo blanco Y de estrellitas blancas Con el fondo rojo Y otro paquete más De washi tapes Que este paquete Ya lo tenía Ya tengo estos tres washi tapes Pero bueno Así los tengo doble Y puedo gastar más De ositos De corazones Con lacitos Y en lacitos Y después Este pack de sellos Que está súper chulo Tiene un sello Que es así como De un buhito Con un sobre Uno que pone Thank you Otro que pone Happy birthday Y después tiene uno Que es made with love Y tenía otro Más que no me acuerdo A ver Otro que era Good look Que es buena suerte Y otro que es De unos corazoncitos ¿Vale? Y luego ya por último De ella Esto que es de Sellos de letras Que están súper chulos Porque vienen En un formato muy cómodo ¿Vale? Las que hayáis ido al Lidl A comprar Sabéis que todo esto Es del Lidl Pero Me encanta igualmente Y Vale Todo eso me lo envolvió En este papel tan mono Que os quería enseñar Que O sea Me encanta Me dice Le digo yo O sea En pleno febrero Y tú coges Y me regalas Un regalo Evidentemente En un papel De navidad Vale Vale Te quedas en plan Vale Y me dice No es que es muy mono Y tal Y yo me pongo a mirarlo Y digo Ay pues si que es verdad Tiene como unas caritas Muy monas De animales Navideños Evidentemente Porque es de navidad Y eso Y luego ya Mi prima Marta Que es muy mona Aquí está su regalo Y esto también Primero me regaló Esta libretita Que en realidad Era de ella Pero dice que Como no la gastaba Que me la ha regalado Así que muchas gracias Marta Porque seguro Que estás viendo este vídeo Si estás viendo este vídeo Comenta abajo Si eres Marta Y estás viendo este vídeo Comenta abajo Chorizo Tienes que comentarlo Eso Vale Lo siento Me he ido un poco Y bueno Dentro ya No os voy a enseñar Cada cosa Porque yo tampoco sé Pero es un pack De cositas De manualidades Que me encantan Muchas gracias Marta De verdad Y ahora voy a ir A por el regalo De mi amiga Paula Que os había dicho Que os lo enseñaría Al final del vídeo Y vuelvo Antes de enseñaros El regalo de Paula Deciros que Mis amigas Me dieron sus regalos El día 7 de febrero Como ya os he dicho Y mi familia Me lo dio el día 15 Que es hoy Este vídeo seguramente Estará en el canal El día 16 Pero bueno Grabado el día 15 Que es hoy Que es cuando he celebrado El cumpleaños con mi familia Hoy domingo Y así que nada Ya os vemos Voy a enseñar el regalo De Paula Que es el regalo estrella Que es el que Yo creo que sin duda El que más me ha gustado Y es Esto vale O sea Flipad En colores Estoy Ya os he dicho Que en este vídeo O sea Yo creo que me he tomado algo Mi hermana Que me ha traído Un chupa chup De estos Que te dejan la lengua azul Y yo creo que eso Tiene algo de De sustancia tóxica Y me deja un poco para allá Pero bueno Que esto Me encanta Es un Como decirlo Un mural Cuadro Trozo de corcho No sé Pero con fotos O sea Es súper bonito Te pone ahí Todas las fotos De cuando éramos pequeñas De cuando éramos más mayores Y encima Mira la foto del medio O sea Salgo fatal ¿Vale? Salgo súper mal Pero vamos Que me encanta Encontrar a alguien Con el mismo tipo De desorden mental Que tú No tiene precio Me está llamando loca Pero me está llamando Que soy igual de loca Que ella Entonces ya es como Que compensa La cosa Y bueno Pues ya está Espero que el vídeo No se haya hecho Muy largo Ni muy pesado El vídeo seguro Que se ha hecho largo Porque Es que Si notáis a veces Que estoy cansada Es porque Estoy moviendo la boca Constantemente Y al final Eso cansa Cansa mucho Y encima yo que no O sea Me pongo a hablar Y no paro Pues Eso es lo que pasa Cuando hablas mucho Que te cansas Te cansa la mandíbula Espero que os haya gustado El vídeo Comentad Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós